El arduo trabajo de la inclusión social que realiza la Municipalidad de Nuevo Chimbote trae buenos resultados para la gestión del alcalde Dr. Paco Gasco. Últimamente la población sureña parece hallar el camino a la integración que había perdido durante el autoritarismo del exalcalde Valentín Fernández. La realización de campañas de nutrición, salud, desarrollo empresarial, educación técnica, vidas de acceso para los servicios básicos, ronas urbanas para la seguridad, sesiones descentralizadas de consejo, labor social integrada, becas universitarias y desarrollo de puestos de trabajo que tiene como principales actores a la población de la mano con el alcalde, está despertando conciencias. Esto tiene una guía política que el mismo alcalde termina por definir. No hemos inscrito un partido grande, fuerte y poderoso, que es el Partido Nacionalista. Por eso seguimos el lineamiento de nuestro presidente de la República. Y acá estamos para anunciar a ustedes que ninguna injuria, ninguna mentira, ninguna violencia va a ser tolerado acá en Nuevo Chimbote. Hagamos un puño, porque lo podrán comprar un montón de cosas, pero no se podrá comprar la dignidad del pueblo de Nuevo Chimbote. En consecuencia, durante el acostumbrado acto cívico de izamiento de bandera, el alcalde, doctor Juan Francisco Gasco Barreto, recibió el respaldo contundente del Partido Nacionalista. Las autoridades de Nuevo Chimbote tienen todo el respaldo, no solo de la militancia nacionalista de Nuevo Chimbote, sino todo el apoyo del presidente Ollanta Humala. Y por eso se facilitará los medios económicos para que Nuevo Chimbote, pese al boicote económico que le viene haciendo la región a través de la presidencia, Nuevo Chimbote siga desarrollándose. ¡Viva el Compartil de Tapacolasco! ¡Viva el Partido Nacionalista! A este respaldo se sumó la iglesia, colegios, regidores y la misma gobernación, quienes además rechazaron las agresiones del gobierno regional. No podemos permitir que pequeños dictadores fíos quieran imponer a partir del maltrato a nuestras autoridades de Nuevo Chimbote agredidos por una turba incitados por el propio presidente regional. Que nosotros los regidores no podemos permitir la violencia de ningún partido político de venga a quien venga. Aquí tenemos que respetar nuestros derechos humanos y tenemos que respetar los valores éticos que necesitamos aquí en el pueblo de Nuevo Chimbote. No a la corrupción, no a la violencia, no al oportunismo barato ni a la politiquería. Yo creo que es la consigna, transparencia, honradez e inclusión social. El intolerante, como no se soporta a sí mismo, necesita atemorizar a los demás y llena de palabras confusas lo que los hechos evidencian. Vive cuestionando, criticando o transgrediendo, porque en el fondo sobrevive eternizando su adolescencia precaria y vanidosa. El pueblo le eligió a usted, amigo, y me parece muy bien que marque la diferencia, no a la imposición, no a la introdisión. Nosotros tenemos nuestros valores y sabemos lo que tenemos que hacer. Si el pueblo le eligió, trabaja con ellos. Acá está Jesús Maestro para apoyarte también. Si recordamos días atrás, 43 pueblos no cayeron en el autoritarismo y manipulación del gobierno regional. Podemos decir que un nuevo chimbote sigue el rumbo de la inclusión, integración y dignidad.